el presidente de américa ricardo pérez buenos días bienvenido qué se siente con todo este cuento lo que está pasando antes de irme con los invitados con todo lo que está pasando con la boletería gato que hay un ambiente interesante porque américa ya vendió sus boletas pero estresante por todo lo que se está viviendo en torno a la boletería del cuadro escarlata yo creo que la gente se vendió todo porque eso habla bien de la gestión que se ha hecho estresante porque muy seguramente e inevitablemente algún número de boleterías se quedó en los revendedores o los avivatos o como lo quieran llamar lastimosamente y eso es muy difícil de controlar ojalá lo podamos erradicar en un 100% y esperemos que no sea por nosotros me incluyo porque muchas veces alimentamos al revendedor comprando la boleta o lo que sea si lo dejamos de hacer y esa persona se queda embarcada digamos con eso no solamente va a dejar de hacerlo pero pues en estas instancias muy seguramente y lastimosamente mucha gente pagará precios que no están nada nada cerca a lo que se vendió en taquilla por internet y que es el precio justo porque creo que América tiene de los precios más económicos de los precios colombianos eso por una parte es triste total eso me llamó la atención gato porque América colocó tan económica la boleta para una final si usted se da cuenta una boleta en taquilla normal costaba en norte 14 o 15 mil pesos o sur en oriental 25 30 en segundo piso 60 mil pesos y creo que es una ahorita muy económica pues tampoco sería justo tocayo que usted hay una boleta de 60 70 yo le subo a 200 de acuerdo y usted diga los valen pero no es justo entonces nosotros efectivamente quisimos ser congruentes con nuestra gente con el bolsillo de nuestra economía y decimos primero y segundo mensaje tocayo abórense abonarse vale la pena mire tuvieron tres días para ir con calma sin filas sin apuros a comprar su boleta al puesto que le había comprado a comprarle a dos personas más familiares o amigos sin ningún problema yo de esas personas si usted le pregunta cualquier abonado que dice afortunadamente me aboné hacia el principio fuéramos poquitos en los cuadrangulares aumentó y hoy muy seguramente el otro año la gente va a decir vale la pena hacerlo entonces si usted tiene su boleta reservada si usted es el primer abonado porque a quien no le subimos un centavo porque fueron fíbles con nosotros al segundo abonado se subió un poquito y en la boltera suelta se aumentó pero no como en otras ciudades que a veces es bastante baja de acuerdo ahí me surge una inquietud Ricardo anda un rumor de que América reservó mil boletas para venderlas el último día o el antepenúltimo día eso es carreta Sí señor, como usted acaba de decir Tocayo, es un rumor eso es cierto entonces para que la gente no se ilusione de mala manera no tenga una falsa expectativa de pronto que en las boleterías van a aparecer boletas a la venta no señor, no va a suceder Presidente, con los buenos días ¿Cuántas boletas o cuántos abonados fueron en total los que estuvieron en esas finales y tuvieron ese privilegio que usted habla de comprar dos o tres boletas y comprarle dos más a sus familiares? Buenos días Los primeros abonados tuvimos un poquito menos de mil luego para cuadrangulares tuvimos un poquito menos de tres mil entonces más o menos unas diez mil personas tuvieron la fortuna de entrar como abonados porque de esos tres mil pues cada cual compraba sus boletas y más o menos dos, tres que podían comprar una de mil personas tuvieron que acceder sin ninguna afán, sin ninguna fila y muy seguramente tener su boleta cuando ya tiene la fila y organice la entrega de las mismas Ricardo, buenos días uno cuando en la vida le pasa algo siempre analiza si acertó o no acertó ¿Ustedes en la interna de América hoy creen que la manera como vendieron la boletería fue acertada? ¿Se manejó bien? ¿O hay de pronto alguna cosa en la que digan ¡Hombre! Fallamos en esto Por eso, en cierto, con mensajes Yo creo que el primer se ha de sabonarse el segundo no es como el vendedor y el tercero, no tanto que nos hayamos equivocado porque no somos perfectos pero tenemos errores y quisiéramos hacer las cosas cada vez mejor y perfectas pero lastimosamente, durante el año me toca empezar el estado y yo creo que ustedes pueden ustedes lo evidenciaran porque solamente durante la liga solamente en los partidos la gente los acompañó que fue Nacional y el partido Cali y luego durante el cuadrangular los acompañaron realmente en gran número con Cali y en los partidos de Santa Fe entonces no todo el mundo estaba acostumbrado a comprar en los canales tradicionales solamente en los canales tradicionales y nosotros llevamos adelante con el tocayo a veces la tecnología no se nos atropelle pero no estamos acostumbrados entonces, a través del portalura mucha gente se registró uno y dos días antes como lo permitía el sistema después simplemente a la hora de comprar la gente, mucha gente, que es más joven que nosotros sin necesidad de hacer fila simplemente desde la comodidad de su trabajo o de su casa, de su computador o de su smartphone simplemente se metió apenas a ver las taquillas tenía ya registrado su nombre que le facilitó y analizó el sistema y compraron como las 5 veces que permitían por persona y lo hicieron a través de la web y automáticamente ayudan turnos venten y eso es agilísimo eso no tiene demora y por eso las personas que estaban en los puntos de venta se fueron agotando más rápidamente entonces, eso hace que la bordela se agote y lastimosamente mucha gente desde el partido después de su estado en Barranquilla hasta durmieron los puntos de venta y muy seguramente muchos de ellos son los avivatos, por ponerme la palabra que la compra para la reventa y no realmente para ellos mismos o para ellos también pues bueno, para las cosas normales que uno compra una otra vez Presidente, con los buenos días hasta el domingo estaba la promoción para los abonados y a partir del día lunes ya la gente que no era abonada podía comprar su boleta suelta ¿cuántas boletas exactamente estaban a la venta para la gente que no era abonada? o sea, ¿cuántas se vendieron realmente o cuántas estaban disponibles para la venta? Yo me tocaría pedir el informe exacto a mi venatina y usted entenderá que en estos días está bastante agitada con su entrega de boletas con su organización de las taquillas para podernos enterarnos pero también el día de hoy responderle eso a la hora de la tarde van acertadamente y no callarle a los números porque si le digo un número mal me cansaría una desinformación que no se sepa en este momento Bueno, lo hecho hecho está ya América de acuerdo a su venta de boletería va a tener el estadio lleno va a hacer un carnaval ¿qué es lo que han planeado para este sábado, Presidente? Bueno dentro del estadio o fuera del mismo Cuéntemelo todo dentro, afuera, alrededor ¿Por qué van a desayunar todo? En los Estados Unidos allá en Alaska a esta hora lo escucha todo Cali y el mundo No callo No callo como dice la canción no hay cama para tanta gente solamente cabemos 38.000 personas al norteamericanas todos vestidos de anjo el sábado y muchas personas no van a poder ingresar ya hay en colaboración y eso sí quiero que hay que encantarlo un agradecimiento con la señora gobernadora con el señor alcalde en todos unidos como hace la familia con el deporte del helicópano que vamos a americano vamos a tratar de poner un par de pantallas en dos puntos estratégicos de la ciudad para que en familia juntos porque es chévere en la casa pero eso está alrededor de no sé mil, dos mil personas más alentando el equipo creo que va a ser que va a ver bonito para que podamos en paz ojalá tener un buen partido y ganar entonces vamos a definir dos puntos yo creo que no es de la tarde se dividirán dos o tres puntos me estoy seguro si van a ser tres seguro dos para colocar pantallas para que la gente se pueda unir pueda ver el clásico digamos no se la diga emoción del estadio pero sí por lo menos juntos como americanos que creo que la ciudad de Cali se va a decir el día sábado ¿estilo fanfest? no exactamente fanfest porque pues digamos no tenemos el tiempo de organizar muchas señor ¿no hay tiempo para semejante montaje? exactamente entonces ni tenemos el apartamento ni el lugar apropiado para poderlo hacer como usted lo ha visto en un mundial en una copa américa pero sí vamos a tratar de hacerlo bien para que la gente lo pueda ver cómodamente lo pueda escuchar cómodamente pueda obviamente esto genera empleo a las personas que venden sus comidas sus bebidas entonces eso también genera aunque no lo crea usted le da algo que sustenta a la gente y puede rehuscarse un día bonito así que no sean normales como todos sabemos que sucedan y también le facilita la vida a nuestra fuerza pública para que nos pueda cuidar tranquilamente entonces la noticia es que américa hoy en la tarde define la ubicación junto me imagino que con la alcaldía y todo este cuento dos o tres pantallas en la ciudad exactamente por eso como le decía generalmente agradecerle la alcaldía a su alcalde la gobernadora pero creo que sin la colaboración de ellos por más que américa quisiera y cuida la buena voluntad hubiera sido bastante para nosotros solo entonces ellos creo que no solamente se han metido a la mano al ring como se dice sino que han prestado toda su colaboración para que se hagan poco de espectáculo y se ayudan Presidente me hablaron que ya está listo lo de Shockey Town adentro del estadio están gestionando lo de Javier Vázquez y creo que estaba bien encaminado lo de Junior James lo otro es las bombas rojas que se van a comprar para tener una gran fiesta y la pólvora Presidente háblenos de eso por favor bueno después no la puedo hablar tanto porque saben que eso es con bomberos se está tramitando ojalá haya un espectáculo bonito como usted sabe mi mayor organiza un espectáculo previo al partido esperemos que sea la grava de la gente cuando usted le están tramitando otros espectáculos usted sabe también que vamos a homenajear al deportista Vallecaucano junto a la señora gobernadora por haber conseguido el título de los Juegos Nacionales entonces creo que vamos a tratar de que este tabado el deporte Vallecaucano sea en el pechido y de bajar la esperanza en el partido al final del partido como todos esperamos que hemos hecho las cosas bien podamos ver el último paso que nos pasa para poder tener la esperanza de nuestros jugadores ¿cómo ve el grupo a hoy? usted que lo ha tenido ahí cerca ha compartido con ellos ¿cómo está el grupo presidente? bueno el grupo la verdad está motivado creo que ellos saben el esfuerzo que hicieron después de tener un día menos de descanso que el vino en la ciudad Barranquilla con un equipo mariquísimo con una cancha dura con un equipo fuerte y ellos en el caso grande y sabemos que dependemos de nosotros mismos como se lo dice en Barranquilla exactamente si somos un poco más inteligentes aún de lo que tenemos en Barranquilla seguramente ese paso va a ser en grande en positivo tenemos un rival muy difícil al frente no hay que desconocerlo con grandes jugadores con un gran técnico y esperemos hacer las cosas mejor nosotros porque para ganar y hacer las cosas es mejor y estoy seguro que ellos están con esa mentalidad como las tuvimos en la ciudad Barranquilla recato muchas gracias por todo que felicidad Dios los bendiga y gracias por la llamada no